Buenas tardes, ¿cómo andas bien? Muy bien, muy agradecido de que estemos acá, sabemos que hiciste un espacio para nosotros. Sí, sí, mirá, es un elástico este, hemos estirado, estirado y la gorda ya no da más. No da más. Muy bien, ¿qué van a cantar? Tenemos, trajimos el corazón y lo ponemos acá en la mesa y vamos a cantar una zamba. Y recordamos que mañana, ¿qué va a ser presenta? Mañana, 22 horas, el teatro queda en el centro de Carlos Paz, así que las entradas están a la venta en la puerta, sé que quedan poquitas. Teatro Sorba. Teatro Sorba. Gran grupo, gran grupo este, lo escuchamos. Por esas calles del amor llegaste a mí. Era verano y tu piel estaba en flor, jazmín de luna llevaba tu pelo, ardía en tus ojos la noche de enero. Y tu vida, estrelló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiendo un momento bien, la serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma, blusa por los pies, dejando todo por sentirte mía. Y en el claro perfil de tu nombre, aprendió mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, te oí gritar, mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca, la azúcar se fue para siempre, mi sueño de amor. Celeste diosa del amor, yo te creí, con tu sonrisa y tu cara angélica. Pero es que el cielo también tiene espinas, un fulgor de ángel, un temblor de niña. Y tu vida, estrelló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Nos prometimos luchares juntos hasta el fin, y a tu egoísmo nos sentiste resistir. Al primer golpe, abriste las alas y volaste lejos, hasta allá del alma. Y tu vida, estrelló en mi vida, pensada en el vuelo de tu desamor. Y te vi llorar, te oí gritar, mi nombre enamorada. Y fue tu voz una caliente puñalada, que me quemó en el adiós porque te amaba. Y en tu boca, la azúcar se fue para siempre, mi sueño de amor. Muy buena versión, muy buena versión de este tema, ¿no? Sí, Jorge Melicote. Muy bien. Muchas gracias, muchachos. Por favor, muchas gracias. Recordamos, mañana en el Teatro Sorba, 100 pesos la entrada, sábado 26 de septiembre, a partir de las 21 y 30, la presentación de Seibo. Gracias.